En este video se prepararán queques sin gluten Los ingredientes son 100 gramos de mantequilla 80 gramos de azúcar 3 huevos a temperatura ambiente 100 gramos de harina de arroz 7 gramos de polvo de hornear Y una cucharadita de esencia de vainilla En un bol se bate la mantequilla Luego de ello se le agrega la azúcar Los huevos Y se mezcla hasta generar una mezcla homogénea Posteriormente se agrega la harina En conjunto con los polvos de hornear Mezclándose todo nuevamente Antes de terminar la preparación se le agregan la cucharadita de esencia de vainilla Terminada la preparación Enmantequillar los moldes Vaciar la mezcla en los moldes Una vez vaciada la mezcla de los moldes Precalentar el horno a 180 grados Luego de haber precalentado el horno Introducir los moldes con la mezcla A temperatura moderada Unos 20 a 30 minutos Terminada la cocción de los quiques Ahora a disfrutar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video